Hola amigos, bienvenidos a Sazón Sazón, caché, caché. Soy la Negra de Kikia y te invito a que me acompañes a elaborar este almuerzo o cena fácil y saludable. No te lo pierdas, a base de verduras. Te va a encantar. Quédate ahí. Mi gente bella, hoy las verduras las vamos a cortar con una mandolina. Este pequeño artilugio a mí me gusta mucho porque las verduras, las frutas, quedan con un corte perfecto y así el plato queda más guapo, queda más vistoso. Te recomiendo la mandolina porque mira, viene con diferentes cuchillas para cortar lo que quieras. Viene también con esto para agarrarte, para que no te pillen los dedos cuando ya se queda muy pequeña la fruta o la verdura. En esta oportunidad vamos a utilizarla con nuestras verduras de hoy. Ya tenemos el calabacín cortado. Ahora vamos a continuar con la zanahoria. Tenemos la zanahoria. Tenemos la zanahoria. Ahora el pimiento. Ahora vamos a utilizar la cebolla. Listo para irnos a la plancha. Aquí estoy cortando unas tiritas de secreto. El secreto está en la parte interior del lomo del cerdo. Viene siendo como que está pues en la axila del cerdo. Es una parte del cerdo que es muy jugosita y grasosita. Este tipo de carne se usa para arroces y queda muy rico. Queda muy rica la paella de secreto. En esta oportunidad vamos a hacerlo a la plancha. Solo con un poquito de pimienta y un poquito de sal. Y añadírsela a nuestras tortillas con verduras que le va a dar un toque rico. Estamos salteando nuestras verduras y ya las voy a sacar. Es solo saltearla 3 o 4 minutos con la plancha bien caliente y ya la sacamos. Vamos a darle la vuelta otra vez. Dos minutitos más del otro lado porque las tiritas son finas. Pero yo del cerdo no me fío mucho y me gusta hacerlo bien. Vamos a retirar la carne. Ya casi montamos nuestro plato sencillo, nuestro plato rico en un momento. Limpiamos un poco nuestra plancha y ya está lista para empezar a usarla de nuevo. Vamos a colocar nuestra primera tortilla. La vamos a hacer un minutito de un lado. Luego del otro. Un poco de queso. Un poco de queso. Otro poco más de queso. Un poco de queso. Amigas y amigos, aquí tenemos nuestra opción para un almuerzo o una cena ligera. Verduras a la plancha, carne a la plancha, queso. ¿Quieres más? Esto me parece saludable y rico. Además que muy fácil y muy sencillo. Espero que te haya gustado. Ahora vamos a darle un corte para probar nuestra tortilla porque esto está de maravilla. rápido, fácil, fácil, sencillo y buenísimo. Esto está muy bueno. El quesito le viene de maravilla. Buenísimo. Buenísima mi gente. Una opción buenísima, fácil, sencilla y saludable. Porque hemos utilizado la plancha, verduritas y el toquecito de carne. Si este video te ha gustado, espero un like. Recuerda que puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Te espero en la próxima cita. Con más recetas fácil, rápida y saludable. Bueno, bonito y barato como dicen. Hasta la próxima mi gente.